Amor, te amo yo, amor, te quiero Sin ti, mi vida, sin ti me muero Te quiero y no te dejaré de querer porque no puedo Estar contigo me hace muy feliz y siento tocar el cielo Te extraño y cada día que pasa más y más te deseo Mi cama te llama y quiere que tú conmigo estés durmiendo Amor, te amo, amor, te quiero Tú eres mi vida, tú eres mi cielo Quiero tu alma para seguir viviendo Tocar tu cuerpo, sentir tus besos Amor, te amo, amor, te quiero Sin ti, mi vida, sin ti me muero Te extraño y cada día que pasa más y más te deseo Mi cama te llama y quiere que tú conmigo estés durmiendo Amor, te amo, amor, te quiero Tú eres mi vida, tú eres mi cielo Quiero tu alma para seguir viviendo Tocar tu cuerpo, tocar tu cuerpo, sentir tus besos Amor, te amo, amor, te quiero Sin ti, mi vida, sin ti me muero Hola, ¿qué tal mis amigos? Aquí estamos con los muchachos de los Príncipes de Tuzantla Que nos invitaron a cantar una canción con ustedes Esperemos les guste Y esto suena bonito Príncipes de Tuzantla Que se escuche bonito esa música Ya me gritaron mil veces Que me regrese a mi tierra Porque aquí no quepo yo Quiero recordarle al gringo Yo no crucé la frontera La frontera me cruzó América nació libre Y el hombre la dividió Ellos pintaron la raya Para que yo la brincara Y me llaman invasor Es un error bien marcado Nos quitaron ocho estados ¿Quién es aquí el invasor? Soy extranjero en mi tierra Y no vengo a darles guerra Soy hombre trabajador Y si no miente la historia Aquí se sentó en la gloria La poderosa nación Hombres guerreros valientes Indios de dos continentes Mezclamos con español Y si a los siglos nos vamos Somos más americanos Somos más americanos El hijo de Anglosaco Nos compraron sin dinero Las aguas del río Bravo Y nos quitaron a Texas Nuevo México Arizona y Colorado También voló California Nevada Con Utah No se llenaron El estado de Wyoming También nos lo arrebataron Yo soy la sangre del indio Soy latino Soy mestizo Somos de todos colores Y de todos los oficios Y si contamos los siglos Aunque le duela al vecino Somos más americanos Que el bonitito los gringos Y si no miente la historia Aquí se sentó en la gloria La poderosa nación Hombres guerreros valientes Indios de dos continentes Mezclados con español Y si a los siglos nos vamos Somos más americanos Somos más americanos Somos más americanos Que el hijo de Anglosaco ¡Eso! 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 No, nadie ha sido como tú Nadie ha llegado donde llegas tú Nadie me hizo sentir lo mismo que tú Amor Si Es cierto que nunca fui feliz Es cierto que se burlaron de mí Y me hicieron llorar muchas veces solo En cambio tú Eres mi sombra al anochecer Eres mi luz al amanecer Y eres el agua cuando tengo sed Tus noches tu luz tu agua En cambio tú Te has convertido en mi religión Hay un altar de ti en mi corazón Todas las noches te pido perdón Te amo mi cielo Te quiero Y de nuevo Tierra cálida Te amo mi hermano Te amo mi amor En cambio tú, eres mi sombra al anochecer, eres mi luz al amanecer Y eres el agua cuando tengo sed, tus noches, tu luz, tu agua En cambio tú, te has convertido en mi religión Hay un altar de ti en mi corazón, todas las noches te pido perdón Te amo mi cielo, te quiero, hagamos el amor Se equivocan, yo sigo siendo de rancho Y es que ustedes creen que yo tengo dinero Lo que me brilla es solo un poco de fama Gracias a Dios y a ustedes que me la dieron Siempre les estaré muy agradecido Y espero nunca perderles el respeto ¿Y qué dijeron? A este ya se le subió Pero hay artistas que se sienten los amos Y esos son los que hicieron este evento Que no pagaron el precio que quedamos Y por ustedes que siempre han valido mucho Hasta día gratis me cae que les tocamos Por eso amigos yo les digo desde ahora Si llega el día en que se cierre el telón En mi petaca llevaré sus aplausos Y sus abrazos llevaré en mi corazón Y me cae que no me van a caber todos los aplausos en mi petaca No es cierto Gracias Tierra Cali Y le recuerdo que la fama es como el hielo Que se derrite con el tiempo lentamente He visto artistas que tienen mucho dinero Y que de pronto se les termina la suerte Por eso yo siempre los miro desde abajo Y que mis pies no se olviden de donde vienen Por eso amigos yo les digo desde ahora Si llega el día en que se cierre el telón En mi petaca llevaré sus aplausos Y sus abrazos llevaré en mi corazón Por eso amigos yo les digo desde ahora Si llega el día en que se cierre el telón En mi petaca llevaré sus aplausos Gracias Muchas gracias 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 Muchas gracias Y sus abrazos llevaré en mi corazón Cántesela Y abrácela Con mucho cariño ¡Ale! ¡Hécha! ¡Ginas! ¡Hécha! No te olvidaré Aunque pasen muchos años No te olvidaré Porque fuiste en mi vida El amor que yo soñé Y empecé a amar por siempre Hasta el fin No te olvidaré Aunque tú ya no me quieras No te olvidaré Diste luz a mi vida Y me hiciste comprender Diste todo, todo, todo Miguel Yo te extraño tanto Que ya no sé qué hacer Siempre, siempre estoy pensando en ti El triste recuerdo Que su amor me dejó Lo llevo muy dentro Dentro de mí No, no te olvidaré Y esa no, y esa no Ahí le va un saludo Ahora, amigo Eber Gutiérrez y Mare Borja Aquí estamos con la vida Siendo santa Abrásela, compa, abrásela Sol, el viento Sol, el viento que viene y que va Saberá que ahora me iré Por favor Tú no llores, mi amor Que mi corazón sufrirá Adiós Adiós, 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 amor No sé si volveré Siempre que me recuerdes A tu lado estaré Adiós, adiós, amor Tan solo te diré Que aunque yo esté muy lejos En tu mente viviré Solo para enamorados Con mucho cariño para todos ustedes De las canciones bonitas Y si te estás viendo, chiquitita Esto es para ti Perdonas que yo Caminaba por aquí Y en tu alcoba Vi la luz Perdona mi actitud Quizás debí llamar Y no presentarme así Perdona la ocasión Perdona la ocasión Así lo decía Y de vuelta estoy aquí Creo que me equivoqué Qué bella que te ves Ya no puedo seguir Mi vida eres tú Y solamente tú Tratando de explicar Su mano le tomé Y la intenté besar Mi vida eres tú Mi vida eres tú Y solamente tú Abrázame y verás Que aún en nuestro ser Hay fuego que apagar Mi vida eres tú Mi vida eres tú Así soy Así nací Sin tristeza Y un gran amor De padre Convivir con la pobreza Me dio la fuerza Que trae mi sangre Recuerdo jugar con tierra Reinventando sueños Burlando el hambre Pero en nada me arrepiento A reírle al tiempo Ni hay quien me gane Así estoy así nací De corazón loco Y enamorado Me gusta gustar la vida Teniendo al lado Lo que más amo Las mujeres que más quiero El viejo sabio Amigos y hermanos La música es mi alegría Y les va a mi gente Este zapateado Así soy Así nací Y por Dios Que yo nunca voy a cambiar Y en ser molestina Y modo Puedo su rollo Pa' qué pelear Que suene la buena música Que en la vida Hay que disfrutar Pa' qué vivir la amargada Así de volada Puede acabar El tiempo que aquí nos queda Hay que ser felices Lo digo en serio Así soy así nací Y mire feliz Hasta el cementerio Y bailele mi compa Manny Puro Benjamillo Michoacán Me encanta la desvelada Es un bohemio mi corazón Y se hace fecita helada Acompañada de una canción Así soy porque mi padre Me dio el arrullo De su guitarra Mientras me mecía en sus brazos Con gran amor Mi madre adorada Así soy así nací Y por Dios Que yo nunca voy a cambiar Y en ser molestina Y en modo Puedo su rollo Pa' qué pelear Que suene la buena música Que en la vida Hay que disfrutar Pa' qué vivir la amargada Si de volada Puede acabar El tiempo que aquí nos queda Hay que ser felices Lo digo en serio Así soy así nací Y mire feliz Hasta el cementerio Así soy así nací Y mire feliz Hasta el cementerio ¡Suscríbete al canal! 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 Te di todo mi corazón Pero tú me lo partiste en dos No lo querías Y sufrí Y lloré lágrimas de soledad Y aún así siempre te quise amar De noche y de día Pero hoy has regresado y quieres volver a empezar Que no supiste mi amor valorar Y que te perdonen Llorarás cuando me veas Llorarás porque otra ya ocupó tu lugar El que dejaste vacío Soy feliz Aunque lo creas Soy feliz Porque ya vino A sonar Mi corazón herido Llorarás porque otra ya ocupó tu lugar Tierra alcalde Pero hoy has regresado y quieres volver a empezar Que no supiste mi amor valorar Y que te perdonen Llorarás cuando me veas Llorarás porque otra ya ocupó tu lugar El que dejaste vacío El que dejaste vacío Soy feliz Aunque lo creas Soy feliz Porque ya vino A sonar Mi corazón herido Llorarás 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 Cuando me muera No quiero que me tengan compasión Nacimos para morirnos Eso lo impuso mi Dios No quiero cohetes ni flores Ni una tumba especial Tan solo quiero señores Un entierro sin llorar Que se reunan las mujeres Que me amaron de verdad Me dan un beso de despedida Porque su hombre ya se va Cuando me estén sepultando No quiero verlos llorar Porque al pasar de los años De mi no se acordaran Que me entierren en mi tierra Tierra que me vio nacer Quiero estar junto a mis padres Para volverlos a ver Cuando yo me muera No quiero que lloren Solo quiero que me canten Mis tristes canciones No quiero cohetes ni flores Ni una tumba especial Tan solo quiero señores Un entierro sin llorar Que se reunan las mujeres Que me amaron de verdad Me dan un beso de despedida Me dan un beso de despedida Que me entierren en mi tierra Que me entierren en mi tierra Tierra que me vio nacer Quiero estar junto a mis padres Para volverlos a ver Te estoy queriendo cada día más Cada momento estoy pensando en ti Me siento triste Cuando tú no estás Solo en tus brazos Puedo ser feliz Te quiero tanto Que no importa ya Lo que la gente diga De los dos Los que nos juzgan Nunca lograrán Que estemos separados Tú y yo Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más Para vivir Te quiero para mí Tan solo para mí Tan solo para mí Tan solo para mí No necesito más Para vivir Para vivir Te quiero para mí Cambio mi vida Cambio mi vida Y me enamoré No necesito más Para vivir Te quiero para mí Te quiero para mí No necesito más No necesito más Para vivir No necesito más No necesito más No necesito más Para mí No necesito más No necesito más No necesito más Me vine Tienes años Y yo entre pobrezas A buscar la vida Salí por ahí Y en una frontera Ya conocí Conocí las gentes Que exponen su vida Por llegar aquí Y ya de este lado Me desengañé Lo que aquí se sufre Por falta de inglés Y con mi pobreza Mi más fiel amiga Trabajando duro Me daba entender Música A Dios agradezco Todo en esta vida Aunque fui muy pobre Nada me faltó De grandes amores Yo guardo Recuerdos 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 Que llevo En mi corazón Música Trabajé muy duro Ayudando a mis padres Pues son las costumbres Que el viejo Me dio Música Y cuando las fiestas Del pueblo Llegaban Cantando Y bailando Feliz Será yo Música Y ya de este lado Me desengañé Lo que aquí se sufre Por falta de inglés Y con la pobreza Mi más fiel amiga Trabajando duro Me daba entender Me daba entender Y ahora mi gente Nos vamos a bailar de sacadito Con sus amigos de Tierra Cali Vale, vale, vale Queremos ver ese ambiente esta noche Viva la alegría y viva el amor, vale Tierra Cali Tierra Cali Dice Uno Y dos Y tres Tierra Cali 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 Y luego lo demás En Michoacán Los bailan En Jalisco Los bailan En Guerrero Los bailan Con mucho sabor Tierra Cali En California no bailan, en Arizona no bailan, en Nevada no bailan, desacadito, y bailen, bailen, sin parar, y bailen, bailen, sin descansar, que tierra en Cali tocarán, desacadito, que rico está. Vamos a bailar, vamos a disfrutar, Vamos a gozar Vamos a bailar Y bailé, bailé, sin parar Y bailé, bailé, sin descansar Que tierra cal, todo el cará Que sacadito, que rico está Y bailé, bailé, sin parar Y bailé, bailé, sin descansar Que tierra cal, todo el cará Que sacadito, que rico está Vamos a bailar, sigue, sigue Y ahora mi gente, vamos a ir a comer del ambiente Esta noche es tierra cal, todo la raza Decibles, decibles De todas las mujeres Y arriba las mujeres Harán que se cansen, bello Y arriba las tóxicas viejo También sin miedo Bailamos, bailamos, bailamos En Culimano baila Estado de México bailan, en Nuevo León no bailan En Chiapas no bailan, en Nueva Cruz no bailan En Puebla no bailan, en Oaxaca no bailan En Hidalgo no bailan, en Zacatecas no bailan En Durango no bailan, en Chihuahua no bailan En Guatemala no bailan Y bailen, bailen sin parar Y bailen, bailen sin descansar Que tierra cae, tocará el sacadito Que rico está, y bailen, bailen sin parar Y bailen, bailen sin descansar Que tierra cae, tocará el sacadito Que rico está Vamos a bailar Vamos a disfrutar Sigue, sigue Vamos a gozar Vamos a bailar ¡Soles! 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 ¡Muy bien! ¡El Telecompa Gallo! ¡El Repetit! ¡Chico Paz! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Viva México, cabrón! ¡De su lado de ambiente! ¡Soles! ¡Soles! ¡Muchas gracias! Yo te doy amor Tú me das olvido Hablo en baja voz Contestas a gritos Yo te doy calor Tú me das tu frío Me humillas así Me tiras al piso Pero se acabó El tonto que he sido ¿Por qué te me largas? ¿Por qué te me largas? Muy lejos de mi nido Maldito amor Pero aunque seas mala Te he de extrañar Aunque seas culpable Sé perdonar Y aunque ya sea tarde Te voy a esperar Te va a doler Si me ves con otra Te va a doler Y cuando estés triste Vas a saber Como lloraba un hombre Por una mujer Y por siempre Tierra calida Yo te doy calor Tú me das tu frío Me humillas así Me tiras al piso Pero se acabó El tonto que he sido ¿Por qué te me largas? ¿Por qué te me largas? Muy lejos de mi nido Maldito amor Pero aunque seas mala Te he de extrañar Aunque seas culpable Sé perdonar Y aunque ya sea tarde Te voy a esperar Te va a doler Si me ves con otra Te va a doler Y cuando estés triste Vas a saber Como lloraba un hombre Por una mujer Me vine pa'l norte Buscando un futuro Con una esperanza De llegar aquí Crucé entre pobrezas Mas no me arrepiento Me siento orgulloso Soy pobre y feliz Pasaron los años Y yo entre pobrezas A buscar la vida Salí por ahí Y en una frontera Conocí las gentes Que exponen su vida Por llegar aquí Y ya de este lado Me desengañé Lo que aquí se sufre Por falta de inglés Y con mi pobreza Mi más fiel amiga Trabajando duro Me daba entender A Dios agradezco Todo en esta vida Aunque fui muy pobre Aunque fui muy pobre Nada me faltó De grandes amores Yo guardo recuerdos 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 Que llevo En mi corazón Trabajé muy duro Trabajé muy duro Ayudando a mis padres Pues son las costumbres Que el viejo Me dio Trabajé muy duro Y cuando las fiestas Del pueblo Llegaban Cantando y bailando Feliz Será Yo Y ya de este lado Me desengañé Lo que aquí se sufre Por falta de inglés Y con la pobreza Mi más fiel amiga Trabajando duro Me daba entender Tierra cálida Tierra cálida Tierra cálida No me dejes así No me dejes llorando Si apenas te vas Ya te estoy extrañando Si tú estás junto a mí Yo me siento en el cielo Y si tú te me vas Ahora sí yo me muero Te di mi corazón Y lo harías pedazos Si tú te vas de mí No No te vayas mi vida Si te vas moriría Esta noche Sin tu amor Ven Que mi cama te extraña Todavía las sábanas Tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas Me pierdo sin tu amor No me dejes así No me dejes llorando No me dejes llorando Si apenas te vas Ya te estoy extrañando Si tú estás junto a mí Yo me siento en el cielo Y si tú te me vas Ahora sí yo me muero Te di mi corazón Y lo harías pedazos Y lo harías pedazos Si tú te vas de mí No No te vayas mi vida Si te vas moriría Esta noche Sin tu amor Ven Que mi cama te extraña Todavía las sábanas Todavía las sábanas Tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas Me pierdo sin tu amor No No te vayas mi vida Si te vas moriría Esta noche Sin tu amor Ven Que mi cama te extraña Todavía las sábanas Tienen todo tu olor Ven que sin ti no vivo Y en las cantinas Me pierdo sin tu amor Decían que cargaba al diablo Mentiras No traía nada Lo que traía en su cintura Era una pistola escuadra Robaba y mataba a gente Porque así se divertía Su cabeza tenía precios Quince mil pesos valía Aguerrido era Aguerrido era Juan Marta Y temido del gobierno Los rurales le temían Como si fuera veneno En la estación de Morita Lo aprendieron los rurales Lo llevaron a palacio Policías y federales Su pobre madre lloraba Lloraba y se los decía Si me dieran libre a mi hijo Quince mil pesos daría Un saludo ya para todos los caminantes Que han caminado junto con la dinastía En su trayectoria musical Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo Dice dónde ahorita estoy Vago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé ni de dónde vengo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando un huérfano quedé Jamás conocí a mi madre Mi padre No sé quién fue Oye, Rodrigo Y esta canción se apetece Para echarnos un traguito Ay, ay, ay A ver, pásame la botella, mi hermano Y tómele, tómele, tómele Oye, canijo No pienses, no pienses que soy gorrero Simplemente no me gusta comprar Es más, te voy a decir una cosa Tenía como 20 años Que no tomaba tú, Rodrigo, como ves Y eso, y eso, porque No digo, tenía como 20 años Que no tomaba, pero de lo mío Ah, así es que Pero si la va a tomar o le tomo yo Oye, está muy grande Ahí la boca que tiene esta botella Bueno, tómele, tómele Y vamos a darle saludos a toda la gente A toda la gente que sigue la música La música de la Hidro Siento Santa Este aniversario y estos temas Son para ustedes Cántale bonito como es Toño Por ahí dejé la botella Donde me bebí tu amor Alguien se quedó con ella Yo no sepa que la quiere Si ya me tomé lo mejor El mundo es una cantina Tan grande como el dolor Me diste copas de besos Luego serviste desprecios Yo te pagué con traición Las carritas de la baraja Tienen mucho parecido Con algunas de las gentes Tú eres la sota de copas Muy bonita cantinera Pero se te van los fientes Gracias, que te lo bendiga Esta es la música de la Hidro Siento Santa ¡Aluzita! Que triste es vivir Lo que estoy viviendo Que duro es sentir Lo que siento yo Largas mi agonía Pues me estoy muriendo Porque esa traidora De mí se burló La gente pregunta ¿Por qué estoy llorando? Y más se acelera Todo mi sufrir Que no se dan cuenta Que me ha abandonado La mujer que tanto Me hacía feliz Ahora mi hogar Es una cantina Me paso tomando Hasta el amanecer En estos momentos Prefiero la muerte Porque ha destruido Mi amor y mi ser Dios mío ¿Por qué me hiciste Ser un infeliz? Si un día me ven Tirado en la calle Y quieren llevarme A mi casa a dormir Mejor no me toque Los cielos contagien Con mi mala suerte Que me ha hecho infeliz Diosito querido Llévame contigo Manda que se acabe Todo mi sufrir Es que este castigo Me ha matado En vida Solo allá en el cielo Pudré ser feliz Ahora mi hogar Es una cantina Me paso tomando Hasta el amanecer En estos momentos Prefiero la muerte Porque ha destruido Mi amor y mi ser Oh, eres bonita Bella de verdad O tu cinturita O tu cinturita Me hace chacacachar O eres mi cielo Donde quiero estar Me haces sentir alas Y me haces volar O eres mi amor O eres mi novia bonita Eres como una rosa Que quiero cortar O eres un ángel del cielo Eres un lucero En la oscuridad O eres mi novia bonita Eres más de mil cosas Que me hacen soñar Vuelve para mi el consuelo Si volviera a nacer Te volvería a amar Tierra caliente Tierra caliente Oh, eres bonita Bella de verdad O tu cinturita O tu cinturita Me hace chacacachar Oh, eres mi novia bonita Eres como una rosa Que quiero cortar O eres un ángel del cielo Eres un lucero En la oscuridad O eres mi novia bonita Eres más de mil cosas Que me hacen soñar O eres para mi el consuelo Si volviera a nacer Te volvería a amar Oh, eres mi novia bonita Eres como una rosa Que quiero cortar O eres un ángel del cielo Eres un lucero En la oscuridad O eres mi novia bonita Eres más de mil cosas Que me hacen soñar O eres para mi el consuelo Si volviera a nacer Te volvería a amar Dos lágrimas y un tequila Me alcanzan para olvidarte Y no hay por qué preocuparse Todo se acaba en la vida Y estoy consciente Que un día eso tendría que acabarse Sé que hay un nuevo cariño Que me ha robado tus besos Espero que le voy a hacer Puedes seguir tu camino Yo tengo bien entendido Que me ha tocado perder Lárgate con ese amor Déjame con mi dolor No te preocupes por eso Como todo un perdedor Entre copas de licor Me voy a arrancar tus besos Y aunque me sienta morir Pero yo voy a salir Yo veré con quién y cuándo Solo te voy a pedir Si alguien más se acerca a mí No vayas a andar Chingando Soy un hombre ranchero Lo digo con orgullo Sé montar a caballo Y no es por presumir Me gusta el jaripeo Y las peleas de gaños Coherencia de mi padre Y así pienso seguir Soy un hombre ranchero Que trabajo en mis tierras Que trabajo en mis tierras De sombrero y guarache Y de mucho corazón Tengo dos, tres vaquitas A mis hijos y esposa Trabajo diariamente Siempre de sol a sol Trabajo en mis tierras Trabajo en mis tierras Me gusta el jaripeo Y las peleas de gallos Fue herencia de mi padre Fue herencia de mi padre Y así pienso seguir Y vámonos para el rancho Seguí una mica Seguí una mica Y me puse a trabajar Y me puse a trabajar Añoraba a mis padres A mis hijos y esposa No pude estar sin ellos Tuve que regresar Soy un hombre ranchero Lo grito con orgullo Sé montar a caballo Y no es por presumir Me gusta el jaripeo Y las peleas de gallos Fue herencia de mi padre Y así pienso morir Yo estoy acá Muy lejos donde nací Cruzé el río bravo Para poder llegar aquí Mi madre santa Su bendición puso en mí Y mi reina amada Un beso me dio al partir Yo ya me voy A la tierra donde nací Extraño a mis viejos Y a mi amada que me espera ahí Yo ya me voy Mis amigos me tengo que ir Realicé mis sueños Y en mi pueblo quiero morir El canto de los grillos Por la noche me han de arrullar Y por las mañanas Los gallos me cantarán Y por las tardes Los juegos me esperarán Y con mis amigos Al cerro vamos a sembrar Yo ya me voy A la tierra donde nací A la tierra donde nací Te extraño a mis viejos Y a mi amada que me espera ahí Y a mi amada que me espera ahí Yo ya no me voy Mis amigos me tengo que ir Realicé mis sueños Y en mi pueblo quiero morir Amor regresa Amor y amor Regresa que te esperaré Mi casa está en la oscuridad Tú la puedes iluminar Tú la puedes iluminar Con tu grandiosa claridad Yo ya no puedo estar así Ya no puedo estar sin ti Sumergido en la oscuridad Sumergido en esta soledad Nada más cierro los ojos Y miro a tu rostro hermoso Que me mira y me sonríe Ya me estoy volviendo loco Pues ayer besa tu foto Y lloré sin descansar Amor regresa por mi amor Regresa que te esperaré Mi casa está en la oscuridad Tú la puedes iluminar Con tu grandiosa claridad Ven a mis brazos por favor Dame que yo te quiero abrazar Eres mi luna, eres mi sol Eres la más preciosa flor De las que yo quiero cortar Regresa mi amor Vuelve 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 Nada más cierro los ojos Y miro tu rostro hermoso Que me mira y me sonríe Ya me estoy volviendo loco Pues ayer besa tu foto Y lloré sin descansar Amor regresa por mi amor Regresa que te esperaré Mi casa está en la oscuridad Tú la puedes iluminar Tú la puedes iluminar Con tu grandiosa claridad Ven a mis brazos por favor Ven que yo te quiero abrazar Eres mi luna, eres mi sol Eres la más preciosa flor De las que yo quiero cortar Amor regresa por mi amor 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 Gracias.